La educación familiar es la base. Sensibilidad y solidaridad desde la cuna ya forman la personalidad de Jan Nelly. Yo siempre he cosido y en esta etapa me puse a hacer el nasobuco y ella como que está en mi casa ahora, parada al lado mío todo el tiempo. Abuela, yo te quiero ayudar, yo te quiero ayudar. La puse en la otra máquina que yo coso en una y ella en la otra para que me fuera ayudando. Cuando yo vi a Jan Nelly tenía hasta los pliegues hechos del nasobuco y me los iba dando para que yo hiciera los tirantes porque era donde a ella le costaba más trabajo. Y entonces mi vecina me escuchó diciendo que la niña ya estaba haciendo un nasobuco y vino para acá a tomarle un video con el celular. Y ya así comenzó ella a hacerse un nasobuco. Ella me da a las 11 de la noche y no se quiere dormir porque ella quiere hacer más y más. A toda la familia le ha dado, a los vecinos más cercanos, a todos los que vienen, que la llaman por teléfono y a Jan Nelly, yo quiero nasobuco. Ella, hasta que no cumple con lo que le piden, ella no quiere dormir. Y así estamos combinando las clases por la mañana, los lunes, miércoles y viernes. Ella toma la clase y después nos ponemos a hacer las tareas. Cuando terminamos, ya después del mediodía, después que ella repose su almuerzo, se sienta a coser todas las tardes. Con su diminuta estatura, es dueña de esta máquina de coser que cada día recibe sus manos para ofrecer esta sencilla obra a todo el que lo necesite. Fui yo la que le dije a mi abuela para poder hacerlo. ¿Y por qué? Porque me gusta, me gusta para darse a las personas que vienen, que están enfermos, a las personas que trabajan en los policlínicos, en los consultorios, en los pedriáticos y en muchas cosas más. Cuando ya están hechos, yo los guardo. Primero los lavo, los pongo al sol y los plancho. Después los guardo para dárselo a alguien, a los trabajadores, a la familia, a cualquier gente. Así es Yagnelis, una niña que desde su hogar también contribuye a que todos estemos prevenidos por la salud. Por eso, el aplauso de sus vecinos es también para ella la mayor gratitud a su labor. Ya está el nazo bujo hecho pronto en casa. Nailet Hernández Blanc, Noticias Unidas.